Pero nosotros no somos sociedad civil, es como la llamada cumbre de las Américas, que hay países a los que no quieren invitar, no se sabe de qué continente son, si es una cumbre de las Américas y no se invita a todos, pues ¿de dónde son? No, es algo así parecido, porque puede ser un periódico, vamos a decir, de izquierda, progresista, pero bueno, pues existen dos ciudadanos de derecha, los ciudadanos conservadores. Hay que tomarlos en cuenta, si es un periódico de derecha, pues existen también los ciudadanos de izquierda y aún con un porcentaje mínimo, pues debería de atendérselo. Lo ideal, aunque hablan algunos de que en periodismo no puede haber objetividad, pues es que se informe, nada más, que no se editorialice en las notas, que no se manipule la información. ¿Qué es eso? Pero bueno, ya... Gracias. 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 Gracias.